El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria junto a la Misión Técnica de Taiwán realizaron la presentación de los resultados anuales del proyecto de incremento a la producción de hortalizas y frutas a los productores de nuestro país. Van a presentar que hemos hecho los resultados que de hecho han sido muy exitosos. Se tiene una meta de la producción de 3 millones de plántulas de hortalizas y también de plántulas de modo asexual de lo que es papaya para empezar. Y a la fecha ya llevamos una producción para terminar el año de 1.900.000 plantas. Como parte de la vida útil de este proyecto de dos años, teníamos una meta de producir 3 millones de plántulas de tomate, de repollo, de chiltoma y de pepino. Con eso nosotros hemos establecido alrededor de 120 manzanas, ¿verdad? De tomate, chiltoma y repollo. El proyecto tiene una meta grande, como tenemos en primer lugar rehabilitar muchos invernaderos de cada región, ofrecemos una plantura en precios muy económicos y ayudarle a los productores. El impacto de este proyecto ha permitido que los productores tengan garantizada su producción y que ésta sea de calidad. Yo creo que es algo importante que estemos juntos los productores que estamos siendo beneficiados con el proyecto de plantas sanas. Tenemos variedades que son de muy buena calidad. Tenemos plantas sanas, tengamos producción sana para nuestra familia. Ha sido una preocupación del gobierno de nuestro país dotar de herramientas y conocimientos a los productores con el objetivo de garantizar la seguridad alimentaria en nuestro país. Desde el departamento de Esteli, con la colaboración de Luisa Ruiz, Tatiana Ruiz, Noticiero 6.